El Señor de la Iglesia GozoyPaz.mx Simjatora.org en español Yacoswell.net en inglés El canal de Youtube Shalom132 Y ahora nuestra radio Simjatora Usted encontrará en los sitios web Videos, apuntes, audios Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra del Abba Kaddosh Vamos a abrir nuestra Tanaj En el libro de los Tejilim Recuerden que Tejilá Quiere decir exaltación Tejilim quiere decir exaltaciones Está mal traducido Como salmos Pero en sí es exaltaciones ¿Qué quiere decir Tejilim? Exaltaciones Y vamos a ir repasando así A lo mejor tú ya sabes muchas cosas De Torah Pero recordemos que vamos a iniciar un repaso Y lo voy a hacer También en cada administración Por amor al Eterno en primer lugar Y por amor a los nuevecitos Recuerden en Rosuades Normalmente les vengo ministrando ¿Qué significa? Es decir ¿Qué encontramos en los salmos como tal? Vamos a un salmo Que es el más corto de todos Es el más corto de todos Así como el 119 Es el salmo más grande El salmo más extenso Vamos al salmo más corto Que es el salmo 112 117, perdón 117 Vamos para allá Cuando ustedes lo tengan Me dicen un homen Solamente tiene dos versos Aleluya Pero vas a ver que fuego De Ruajacodes Homen Bueno Salmo 117 Lo tienen Exaltada Yahweh Naciones todas Pueblos todos Exaltable Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su Rahamim Y la fidelidad de Yahweh Es para siempre Aleluya Todos el uno y el dos Fuerte Amén Ahora cada salmo Porque están inspirados Por el Ruajacodes Tienen mucho que decirnos Sabemos uno Que es el salmo más pequeño De todos Dos Es un llamado Está llamando Al pueblo De todo lugar A exaltar Al eterno Yahweh Es un llamado Es un llamado Al pueblo De todo lugar A exaltar Al eterno Ahora Recuerden que cuando se dice Naciones Es goyim ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno Entonces Aquí El salmo Vamos a ver Que no es que Le exalten Las naciones Todas como tal Naciones paganas Que no le conocen Se está refiriendo A la casa de Israel Entonces El hecho De que El salmista Este Inspirado por el Ruajacodes Para llamar al pueblo A exaltarle Es por dos cosas Uno Si gustan anotarlo Para que después Me ayuden a ministrar A otros nuevecitos A Jim A Hayot Uno Por su amor Leal El amor Leal De la vaca dos Hacia nosotros Es un amor Que no merecemos Pero él Es bueno Por su amor Leal Has oído la palabra Lealtad La palabra Lealtad Va de acuerdo Al segundo punto Por su fidelidad Entonces Es exaltarle Por su amor Leal Y dos Es exaltarle Por su fidelidad Ahora Ciertamente Aquí es un llamado A las naciones Y a los pueblos Entonces Cuando dice Exaltada Yahweh Naciones todas Está hablando De la Casa de Israel Pueblos Si ya se refiere A las naciones Que hagan Teshuvá Se arrepienten Se arrepientan A Teshuvá Entren a todos los pactos Y entonces Exalten al eterno Ahí si se está refiriendo A pueblos Cuando dice naciones Son goyim Las naciones En las cuales La casa de Israel Se mezcló Nos mezclamos Entonces es llamado A las naciones Y a los pueblos Y tú ves No dice naciones Nada más Ni pueblos Nada más Dice naciones Y pueblos Ahora Una pregunta Y si gustan anotarlo ¿Cuál es la razón De la exaltación? Tiene que haber Una razón Para exaltarle ¿Por qué ahorita Le exaltaron Los amados Aghim De Jalel Los hermanos Con la danza Las ajayot Con la danza Nosotros con gritos De júbilo Y aplausos Los amados Adón Toqueas Con el toque De Shofar ¿Por qué? ¿Cuál es la razón De la exaltación? La respuesta es Por sus atributos De Elohim Le exaltamos Por sus atributos Y hemos estudiado En esta Quequila Gozo y Paz Los atributos De Elohim Que tú puedes encontrar En el canal de YouTube Shalom132 En video Y en audio En la página Gozo y Paz Insinjatora.org Entonces Le exaltamos Por sus atributos No le exaltamos Por lo que nos da Sino porque Él es bueno Por quien es Él Hay un audio también Que nosotros le exaltamos Por quien es Él Ahora ¿Cómo ha demostrado El Eterno El amor a su pueblo? O sea Ha demostrado El amor a su pueblo De dos formas Uno O inciso A Si quieren ponerle Su Rahem Su compasión Su bondad Hacia el pueblo De Israel Por su Rahamim Sus múltiples compasiones Mal traducido Como misericordias Nosotros exaltamos Al Eterno Porque Él ha tenido Rahamim Muchas Para nosotros Y por eso Estamos acá Hoy En Rosjodes Y qué bueno Que hiciste caso Al llamado Aquí y allá De celebrar Rosjodes Estatuto es de Israel Aleluya Entonces si estatuto Es de Israel Y somos Israel Aquí estamos En Rosjodes Entonces el inciso A Es por su Rahamim Y el inciso B Su lealtad Pactal Es decir Su lealtad O su fidelidad Hacia el pacto Que hizo Que hizo Con nosotros Su lealtad Su lealtad Perdón Pactal Hacia el pueblo De Israel Ahora Cuando terminen De escribirme Pueden decir Un homen Ahora Esta lealtad No es cualquier cosa Pueden anotarlo Esta lealtad Es grandiosa Gatol Grande Muy grande Es mucho Muy grande Él es bueno Él es muy bueno Bendito es el abacados Amén Ahora Estamos viendo La traducción Al español Pero sin embargo En el hebreo En el hebreo La palabra Gesed Que significa bondad Si gustan anotarlo Tú ya te lo sabes Pero para los nuevecitos Gesed Es J E S E De dedo Gesed Quiere decir bondad Esta palabra Gesed Generalmente Va acompañada De la palabra Verdad En la Tanaj En hebreo En sí En las traducciones Le han cambiado Muchas cosas Pero en el hebreo La palabra Gesed Que es bondad O rajem Compasión Generalmente Va acompañada De la palabra Verdad Pero aparece más La palabra Gesed Como tal Que es bondad De acuerdo Ahora esto Hago una aclaración Porque hay muchos nuevecitos Que han estudiado Por acá Han estudiado Por allá Han estudiado Más allá Gesed Es bondad Y está en la Torah Y no tiene nada Que ver con La sefirot De la Kabbalah Es decir Que la palabra Gesed Está Y es un atributo De lojim De acuerdo Ahora Va acompañada Siempre esta palabra Gesed De la palabra Verdad Ahora vamos Al Salmo 108 Por favor Vamos al Salmo 108 Amados Sahim Y en el Verso 4 Y entonces Veremos Que la palabra Gesed O muchas veces La palabra Rahem Aparece Junto a la palabra Verdad Porque Él es así Él es verdad Él es Emet De la Torah Emet La palabra De verdad Salmo 108 Verso 4 Porque más grande Que los Shemaín Es tu Gesed O tu Rahem Y hasta los cielos Hasta los Shemaín Tu verdad A ver todos El 4 Amen Ahora Vamos a retomar Vamos a retomar un poquito De lo que les ministré Hace tiempo La palabra Que nosotros escribimos Con Aleph A ver pongan un Aleph Los que saben escribir Y luego una Mem Y una Tab ¿Qué dice? Emet ¿Qué quiere decir? Verdad Entonces nosotros ponemos Una letra Aleph Después una Mem Y una Tab Dice Emet ¿Qué quiere decir? Verdad ¿De acuerdo? Ahora Si le quitamos La letra Aleph Es un repaso Y esto es para los nuevecitos También Si le quitamos La letra primera Que es la Aleph Queda Met Que quiere decir Muerte Entonces una persona En el mundo Que no tenga la verdad Que es única De Yahshua Hamashi A su bendita Torah Está muerta En sus delitos Y pecados ¿De acuerdo? Por eso aparece Pongan mucha atención Por favor Por los temas Que voy a ministrar Si el Eterno me permite Este próximo Erev Shabbat Lo que ha de venir Y la Parashah Terumah Este sábado A las cuatro de la tarde Hora central de México Una persona Que no tiene La verdad de Yahshua Entonces está muerta Ahora Una persona Que no tiene La verdad No tendrá La protección Del Eterno En la gran tribulación Pueden anotarlo Por favor Por eso es muy importante Guardar toda la Torah Guardar bien el Shabbat Guardar bien las fiestas Guardar la Kedushah Guardar los ojos Guardar las manos Guardar los pies Guardarnos todos Y eso lo vamos a entender Amados Pero no está guardando la Torah Que es la verdad Esto está muerto Y el peligro es que ya Viene lo peor Y nosotros debemos Estar protegidos ¿Quién entendió? Aleluya Vamos al Salmo 115 Vamos para allá Esto es así de fácil El Eterno es sencillo Para explicar En su bendita Torah Salmo 115 En el verso 1 Cuando lo tengan Me dicen Uno No me engososos No a nosotros O Yahweh No a nosotros Sino a tu nombre Da cabot Esplendor Por tu rajen Por tu verdad Ahí están las dos palabras Otra vez Siempre aparece Rahamim Ojeset Bondad Y la palabra verdad Entonces Si tú no estás Guardando bien la Torah Y perdón que diga eso Pero es así Debe decir Si tú no estás Guardando bien la Torah No esperes Que el Eterno Tenga bondad O compasión de ti Cuando las cosas Se pongan peor Va unido Porque la palabra Kadosh Es apartado Y si estamos apartados Entonces estamos En la verdad De Yahshua Aleluya Y entonces somos guardados Porque él te ha de guardar De la hora que ha de venir Al mundo Para probar al mundo Eso está en Isgalud Apocalipsis Ya está ministrado Desde hace un par de años En la página Gozo y Paz Ahora Todos por favor lean Del Salmo 115 El verso 1 Amados aquí Con gozo Omen Siempre van unidas Esas dos palabras Ahora hay un Salmo Vamos para allá Salmo 138 En el verso 2 Ahora Ahorita voy a hacer Una aclaración Salmo 138 Verso 2 Abba Guárdame Entonces tienes que estar En la verdad No puedes pedirle Que te guardes Si estás en la mentira O si te estás engañando Diciendo que guardas La Torah Pero no la estás guardando Como el Eterno demanda El Eterno no quiere migajas Él pide todo Aleluya Salmo 138 Verso 2 Dice Me postraré Hacia tu cados Templo Y exaltaré tu nombre Por tu rajamín Y tu fidelidad Y fidelidad Aquí está traducido Como fidelidad Pero es verdad Por tu rajem Y por tu verdad Porque has engrandecido Tu nombre Y tu palabra Sobre todas las cosas Entonces Donde dice fidelidad Es verdad A ver por favor Todos el dos Amén Ahora Hay algo que Nosotros como humanos Hemos aprendido Si decimos Este aj Es fiel Entonces Si es fiel Es que es confiable O sea Yo puedo confiar En una persona Que sea fiel Pero si no es fiel Con el eterno Yo no puedo confiar En él O en ella Como hermana Digamos O pseudo hermana O sea Si la persona Es fiel Con el eterno Entonces yo si puedo Confiar En esta persona En este aj Pueden anotarlo así El ojín es fiel Él es fiel Amén Ahora pongan Y su palabra Confiable Ahora ministro Explico El ojín es fiel Él ha dicho Yo haré esto Todas las profecías Que se han cumplido Que están escritas Y se han cumplido Recuerdas Cuando estudiamos Jeremillahu Etcétera Vendrá Babilonia Si no te arrepientes Rey Vendrá Babilonia Etcétera Etcétera No, no Etcétera Etcétera Ya vimos Todos esos temas Tan profundos Tan Estremecedores No hizo caso El rey Sequías Y entonces Vino Babilonia Sitió la ciudad Yehushalay En dos años Morían de hambre Morían de sed Las mujeres Comían a sus propios Niños Tremendo Se cumplió Él es fiel Él es fiel Y su palabra Verdad Entonces A ver Veamos esto Si él es fiel Porque él es fiel Lo estoy afirmando No lo estoy preguntando Él es fiel Y su palabra Confiable Porque él es fiel Entonces Si se han cumplido Tantas profecías ¿Por qué ahorita Tanta gente Está diciendo Lo de las lunas rojas Está mal No va a pasar nada Claro que ya está pasando Hay que ver Cómo empezó la maldad Más Porque quiero que sepan esto Mucha gente está apostatando Porque dice No, no Lo de las lunas Lo de las lunas rojas Perdón Está mal No va a pasar nada Pero eso es estar ciego Porque están siguiendo Su propia concupiscencia Su pecado Elohim Es fiel Y su palabra Confiable Y dijo Que ve Cuando antes De que viniera El día grande Y temible De Yahweh La luna Se pondría Como sangre ¿Está? Y así Lo hemos vivido Ahora Elohim Es fiel Lo anotaste Y su palabra Confiable Entonces podemos Confiar en que Todo lo que dice La Taná Es verdad Rahem Emet Rahmin Emet Es decir Compasión Y verdad Siempre van juntas Esas dos palabras Eso tú después Ya entonces Ya con esta explicación Al leer los Tehilim Vas a ver otros Tehilim Y vas a decir Ah si es cierto Aquí está la palabra Rahamim Ojesed O compasión Mal traducido Como misericordia De inmediato De inmediato Dice verdad Elohim Es fiel Y su palabra Confiable Entonces A ver Veámoslo Desde esta óptica En cuanto Mesiánicos Si dice Yahshua Quien los ha de guardar De la hora Que ha de venir Para probar El mundo entero Es que Él es fiel A su palabra Y él lo va a cumplir Que nos va a guardar Por su inmensa Rahamim Si nosotros Guardamos Torah Es como dos Más dos son cuatro No es tan complicado Esto Aleluya Para aquellos Que van a renunciar A sus trabajos Para guardar Bien el Shabbat No tienes Que dudar Nada Porque el Eterno Él es fiel Él no es un ser humano Él No es un ser humano Él es Elohim Él es el Todopoderoso Su palabra Es fiel Él es fiel Su palabra Es confiable El problema Es que no confías Y si no confías Es que estás pensando Que Elohim Es infiel Pero es que Te estás reflejando En el espejo Como tú no has sido fiel Piensas que Elohim Es igual No Él es el Todopoderoso Es el Elohim De Israel Nadie como él Aleluya Bendito es el Abacadosh Miren Amado Sahin Como hay muchos Hermanos nuevecitos Que están haciendo Para la bendita Torah De nuestro Elohim Yahweh Muchos están No puedo guardar el Shabbat ¿Qué hago? Esto, el otro Entonces voy poniendo Ejemplos de hermanos Que tenemos aquí Y en otros países Que han decidido Renunciar Es decir Ellos están más confiados En lo que les pueden dar De dinero Si renuncian Ellos están más confiados Que en el Abacadosh Y esa es una Y esa es una Majadería De las más grandes Yo diría Es una blasfemia Ellos están Ellos están más confiados En lo que les puede dar El Estado Que en lo que les puede dar El Elohim Esa es una blasfemia Tengan cuidado Se hacen las cosas Por fe El justo por la fe Vivirá Ya lo he ministrado Que no es Como lo ministran En las iglesias cristianas Donde el justo Por la fe Vivirá Es un pastor holgazán Que no sabe hacer nada Y que nada más Estira la mano A ver que le dan El domingo No, no es así El justo Por la fe Vivirá Un justo Guarda Torah Y el Eterno Lo bendice Y todo lo que toca Lo bendice Si O sea El Eterno lo usa Bendito es el Abacadosh Ahora A leer este Salmo Que es Les decía yo El más corto Pues solamente tiene Dos pasukim Aprendimos Elohim es fiel Su palabra confiable La palabra Rahamim La palabra verdad Entonces Nosotros a leer Vamos otra vez Para allá Para el Salmo 117 Amado Sahim Este Salmo Que muchos dicen Pero nada más Tiene dos versos Si Pero está diciendo Mucho O no Hemos aprendido Ya Si Hemos aprendido Ahora Que es lo que se logra Que es lo que logra El Oaxaco De nuestro Adón Yashua Mashiach Con este Salmo Que fortalece La unión De Del pueblo De Israel Con él Es decir Si quieren anotarlo así Fortalece Su pacto Él fortalece Él fortalece Su pacto Aleluya Amén Él fortalece Su pacto Entonces Fíjense Cómo termina Cómo termina El Teilín Cómo termina El Salmo Dice Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su rejamín Y la fidelidad La verdad de Yahweh Es para siempre Aleluya Y hemos aprendido Que Jalel Es canto Es exaltación Y ya Es la abreviación Perdón Del nombre Kadosh Entonces ¿Qué es lo que estamos Haciendo aquí? Exaltar al Eterno Estamos en Rosjodes Exaltarlo al Eterno Si estamos exaltando Al Eterno Tenemos que recordar Entonces Ser No se puede cantar Al Eterno Sin creerle O sea Si él es fiel Y su palabra confiable Nosotros no podemos Ser hipócritas Y estarle cantando Dudando Porque entonces Esa exaltación Se queda en la lámina En el techo De la Kigla Allá o acá No sube hasta Los Shamaín Lo vamos a comprender Muy bien En la Parashah Terumah Por eso Todos bien atentos ¿De acuerdo? Vamos a Romanos Vamos para allá Amados Ajim A Romanos 15 Bendito es el Abacados Aleluya No confíes En lo que te puedan Dar los hombres Porque en cualquier momento La crisis económica Se viene La situación económica Se viene a pique No confíes en los hombres No confíes en lo que te puede dar El Estado No confíes en lo que te puede dar Un patrón Como Como una indemnización No confíes Confía en Yahweh Y él hará Romanos 15 Verso 11 Dice así En Romanos 15 Verso 11 Y otra vez Exaltada la don Todos los goyim Y magnificarles Y magnificarles todos los pueblos Recuerda Goyim Gente Israelita Que se gentilizó Que se mezcló Y magnificarles todos los pueblos Son dos grupos Acá Dos grupos A ver todos El 11 Amén Ahora vamos otra vez Al Salmo 17 Y termino Recuerden las ministraciones Cuando son en Rosjodes Y miércoles Son cortas Pero no por eso Son menospreciadas La palabra bendita De Yahweh Salmo 117 Vamos para allá otra vez Amados ahí Amén Recuerda la palabra Jalel Jalel Jaleluya Exaltación a Yahweh De acuerdo Ahora dice entonces Ahora ya vamos a entender mejor Ya con toda esta explicación Que es corta Pero es efectiva Salmo 117 Exaltad a Yahweh Naciones todas Pueblos todos Exaltadle Y ahí te remite Romanos 15 11 para algunos Porque ha engrandecido Sobre nosotros Surrajamín El pacto El pacto Que hizo con nosotros Y la fidelidad La verdad De Yahweh Es para siempre Aleluya Ahora anoten esto Por favor Y terminamos El Abba Yahweh Dio su verdad El Abba Yahweh Dio su verdad En el Sinaí Por eso festejamos Shavuot La entrega de la Torah Entonces Abba Yahweh Dio su verdad Que es la Torah Y Su salvación Porque una cosa Es dar la verdad Y otra Es dar la salvación Y su salvación A través de Yahshua Hamashiach Y entonces vamos a comprender Todavía más El Salmo 117 Anotaron ustedes El Abba Yahweh Dio su verdad Que es la Torah Y su salvación A través de Yahshua Hamashiach De él mismo Y por qué Dio su Torah Y por qué Dio la salvación A través de Yahshua Hamashiach Por Rahem Y entonces ahí están Otra vez las dos palabras Por Rahamim Por Rahem Pónganlo en sus apuntes Amados Dio la salvación A través de Yahshua Hamashiach Por Rahem O merecemos la salvación No Nadie merece la salvación Es por Rahem De acuerdo Entonces aquí Están otra vez Las dos palabras A ver Torah Torah La palabra de verdad La Torah No hay otra Verdad Y la salvación A través de Yahshua Hamashiach ¿Quién es él? ¿Recuerdan eso? Esa administración ¿Por qué dio? ¿Por qué vino Yahshua? Por Rahamim Y estas están Las dos palabras Verdad Y Rahamim Ahora leamos El Salmo Y vamos a entender Todavía mejor Exaltada Yahweh Naciones todas Pueblos todos Exaltarle Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su Rahamim Tuvo compasión Vino Yahshua Hamashiach Y la fidelidad La verdad de Yahweh Es para siempre Su Torah Y Yahshua Es la Torah Viviente Aleluya Ahora cierra Tutanag Esa es la explicación De la Yahweh Que es el Todopoderoso El que le da La vida El que le da La respiración El oxígeno Pues El que le da El alimento Lejen el pan El techo La leche Para sus hijos Etcétera Si es malagradecido Yo no puedo confiar Nada Porque si al Todopoderoso Que dio su verdad Y la salvación En Yahshua Le es malagradecido Que no hará Conmigo Si se entiende Entonces A ver Por favor Entendamos esto Porque por eso Hay tanto Después tantos sentimientos Es que los hermanos No me quieren Es que esto Es que el otro Es que aquí Si no es fiel Una persona Con el Todopoderoso ¿Cómo va a ser contigo? Pero Agraciadamente No desgraciadamente Sino Gracias al Eterno Toda que va al Eterno Hay Todavía Y habrá más En el futuro Próximo Amados Sahín Amados hermanos Que amarán A Yahweh Sobre todas las cosas Y entonces Se confiará en ellos Ahora ¿Qué es lo que tienes tú Que hacer Para que confíen en ti? Tú demostrar El amor Sobre todas las cosas Al Todopoderoso Si alguien demuestra Su amor Al Todopoderoso Tendremos ataques Tendremos esto Tendremos pruebas Tribulaciones Muchas cosas Pero la gente O sea los hermanos Que aman Al Todopoderoso Con todo su corazón Su alma Su mente Su ser Seguirán siendo Confiables Lo que hay En la tierra Es reflejo De lo que hay En los Shamaín Y le dijo A Moshe Haz la menorá Según el modelo Que se te mostró Entonces Hay una menorá En los Shamaín Aleluya Ahora Vamos a ponernos Todos de pie Bendito es el Abacadosh Todos de pie Y entonces Vamos Si tú quieres Vamos a repetir Una oración Esta oración Yo primero voy a orar Abacadosh Toda Gabá Por la enseñanza Del Salmo 117 Abba Abba Enseñanos más De tu bendita Torah Enseñanos más De tu bendita verdad No hay otra verdad Toda Gabá Abacadosh Toda Gabá Por tus misterios Revelados a tu pueblo Ahora si gustas Repetir conmigo fuerte Abacadosh Te damos toda Gabá Por las enseñanzas De tu bendita Torah Yo las llevaré En mi mente Y en mi corazón Para llevarlos por obra En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Omen De Omen Aleluya Abacadosh 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 Abacadosh